Subo la música pa' no escuchar a la vecina Y tu peña es demasiado cretina El que no avanza siempre porque no camina Baby, si tu no me quieres esto es una pesadilla What, le dije a todas fuera ya, desde que te bajaste ese vestido de Mondrian Preparo unas tostadas, tu no eres de Champagne Nunca hacemos la cama porque vamos a jugar, eh Haces que piensen dejar todo eso Me tienes 24-7 en busca del queso Porque te mereces mil pañuelos de Hermes Y yo que me traten como al César, ¿no crees? Que me hagan la colada porque yo soy el chef Preparo benedictinos, los preparo, poche Venga tonta, no te enfades si te está gustando, ¿vale? Eh, vamos a la cama a arreglar Nos vamos, lo ves Yo me voy, una y a tres Nos vamos otra vez Yo me voy, dos y a seis Summer sunshine, entre tus legs Enamorame otra vez Nos vamos, lo ves Tú y yo los mejores, ¿no crees? Voy en traje de color azul marino Fijo mi mirada en ti por si me haces quiños Por si me dices, ven, quédate aquí conmigo Ya solo pensamos en tener el niño Todas melas se anduve de pequeño con latinos La de mis sueños existe La tengo enfrente mío Estoy hablando de ti Y es por eso que te pitan los oídos Mi rocolera puta Viviendo Julio Jaramillo Nuestro juramento Ese que hicimos Lo prometimos Ya no somos esos niños ¿Qué harías sin tu papi? ¿Qué haría yo sin ti mami? Nos conocimos en esa party Bring your body, honey Vivó en un agujero, pero en mi agujero Libre escritura para libre comprensión La pillo besando en su estampita de la macarena Me mira y piensa Lo que buscaba yo eras tú Vivó en un agujero, pero en mi agujero Libre escritura para libre comprensión La pillo besando en su estampita de la macarena Me mira y piensa Lo que buscaba yo eras tú Lo que buscaba yo eras tú La pillo besando en su estampita de la macarena La pillo besando en su estampita de la macarena Gracias por ver el video.